Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. Hoy vamos a visitar una de las ciudades más icónicas de la cosmogonía loscrastiana, en este caso podríamos decir la segunda, después de Innsmouth, que ya recorrimos también en un capítulo anterior. Hoy vamos a hablar de la famosa Dunwich. Dunwich fue mencionada por primera vez en el relato homónimo de Howard Philip Lothkratz, el horror de Dunwich. Y tengo que deciros que después de las sombras sobre Innsmouth, el horror de Dunwich es mi segundo relato favorito de todos los que se han escrito tanto por Lothkratz como por su círculo. Es puro horror cósmico concentrado. Es extraordinario y lo recomiendo fervientemente. Los que no lo hayáis leído todavía, cosas raras, que lo hagáis. Hablamos de un pueblo ficticio en la zona centro-septentrional de Massachusetts, a unas cuantas millas de Aylesbury. Dunwich fue fundado en 1692 por un conjunto de colonos que abandonaron en su momento Salem. Fijaos cómo se conecta con esta ciudad tan famosa también, tan icónica de las brujas. Cómo conecta Lothkratz, su ciudad ficticia, con una real y con un gran poder histórico. Una vez el asentamiento ya estaba medianamente establecido, una familia de los colonos que abandonaron Salem, los Waterley, aprovecharon la fuerza del río Mezcatonix para fundar una serie de molinos que trajeron la prosperidad a la ciudad, a esa ciudad en Ciernes. Poco a poco se fueron estableciendo diferentes industrias en torno a ese compendio de molinos, hasta que en el 1806 ocurrió un desastre, que ya lo descubriréis vosotros, que hizo que la cabeza pensante de los Waterley, que estaba al cargo de toda la industria que se había ido formando alrededor de toda esta situación, colapsara mentalmente, psicológicamente. Esto provocó que la economía de la ciudad fuera en decadencia hasta que cayera en una espiral autodestructiva alimentada por los propios habitantes de Dunwich que emigraban hacia otras ciudades distintas del pueblo. En la actualidad Dunwich se encuentra prácticamente desierta y los pocos habitantes que todavía quedan en ella hacen gala de una naturaleza absolutamente uraña y supersticiosa. Además, en Dunwich hay una serie de lugares que son evitados tanto por los lugareños como por los visitantes. Como por ejemplo la vieja granja de los Waterley, que como ya os he adelantado antes, tienen un peso específico muy importante dentro de la historia y el trasfondo de la ciudad de Dunwich. O Sentinel Hill, un lugar de extrema importancia en el que también se comentaba que se realizaban ritos druídicos y de brujería. Fueron pasando los años y la endogamia y el insecto fue haciendo mella entre las pocas gentes que quedaban allí hasta el punto que en la Primera Guerra Mundial la ciudad de Dunwich fue incapaz de cumplir su cuota de reemplazo. De manera regular, en el pueblo de Dunwich ocurren crímenes de la peor clase. Por norma, los lugareños procuran siempre mantener a los forasteros alejados de su villa. Hay dos familias principales dentro de Dunwich que sí pudieron mantenerse un poco al margen de esa decadencia generalizada, como fueron los Waterley y los Bishop, pero al margen de ellos todos los pobladores de la ciudad son gente ignorante y depravada. A colación de esa obscena miseria traída del insecto, como antes he comentado, de la endogamia, se habla también, cuenta las leyendas, que solían realizarse rituales orgiásticos en las colinas cercanas. Uno de ellos, el más importante, realizado por un personaje principal de la ciudad como fue Lavinia Waterley, a través del cual dio a luz a sus dos hijos, Wilbur Waterley y su gemelo, Wilbur Waterley. Y le vuelvo a asignar el mismo nombre porque ya descubriréis por qué se llama igual. Fue a finales de 1928 que en Dunwich ocurrió el famoso acontecimiento denominado el Horror de Dunwich. El 3 de agosto, uno de los residentes conocidos del pueblo, Wilbur Waterley, famoso por sus escarceos con la magia y por tener un tamaño muy poco usual, falleció mientras trataba de conseguir el famoso Necronomicon de la Universidad de Miskatonic, de la cual ya hablamos en un episodio anterior. Fue poco después que se desató el Horror de Dunwich, y la casa de Wilbur la que habitaba quedó absolutamente destruida de una manera totalmente misteriosa. Incluso empezaron a oírse habladurías sobre personas y ganados que desaparecían de manera inesperada. Fue así cuando el famoso profesor Henry Armitage, el cual era bibliotecario de la Universidad de Miskatonic y además era un corresponsal con el propio Wilbur Waterley, decidió acudir hasta el pueblo para investigar qué podría haber pasado. A este respecto me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, y es que el profesor Henry Armitage es un elemento de vital importancia dentro de la trama de mi primera novela, Bajo Nuestros Pies, que ya sabéis que fue premiada con el premio Foro Libro 2018. Entonces, precisamente, quería comentaros a este respecto, que en la actualidad, aprovechando que estamos en el mes del libro, el mes de abril, que en otras circunstancias estarían todas las provincias llenas de ferias del libro, en esta ocasión, pues claro, con el tema de la pandemia tenemos que mantenernos un poco al margen, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para ofrecer una serie de promociones, así que simplemente os dejaré en las vías de contacto aquí. Durante todo este mes estoy ofreciendo una promoción en toda mi obra, tanto Bajo Nuestros Pies como La Codicia del Pescador, o Mal Nacido, que también ha sido premiada recientemente con el premio Foro Libro 2020, a la mejor novela del año, y por último, con el Cuarto Apóstol, la última de mis novelas y última obra del ciclo del Dios de la Carne. Entonces, hasta el día 30 de abril, mantendré jugosas ofertas que podía aprovechar para obtener, a lo mejor, alguna de las obras, dedicadas, por supuesto, por mi mano, y nada, simplemente quería comentaros eso. Seguimos. Tal y como he estado comentando, el profesor Henry Armitage, después de acudir allí con un conjunto de compañeros suyos de la universidad, descubrieron una serie de hechos en torno al personaje de Wilbur Waterley que haría temblar al más bravo. A partir de ahí se realizaron una serie de cuestiones que no voy a adelantaros ni voy a explicitaros precisamente porque intento en la medida de lo posible hacer el poco spoiler, muy poco. Hay veces que no tengo más remedio, como en este caso, pero tenéis que leer la obra para saber qué sucedió y cómo fue resuelto lo que sucedió. Finalmente, tras una serie de sucesos acaecidos el 15 de septiembre de ese mismo año, decidieron destruir todas las señales e indicadores que llevaban hasta la ciudad de Dunwich, desde caminos y otros pueblos de los alrededores, para intentar mantener a esa villa lo máximo posible en el olvido. Centrándonos un poco más simplemente en lo que es la ciudad de Dunwich, posiblemente el Oscar lo sacara del nombre de una ciudad de Gran Bretaña que en la actualidad se encuentra sumergida, que también se llamaba Dunwich. Lo cierto es que la ciudad de Dunwich, aparte de los bellos paisajes que rodean el entorno, poco más atractivo tiene la villa per se. Normalmente los arqueólogos y los historiadores conocen Dunwich por la cantidad de ritos que se hacían en los múltiples círculos druídicos que hay en diversas colinas repartidas por todo el paisaje. Además, por lo visto, se oyen unos misteriosos estruendos subterráneos, normalmente en las vísperas de la noche de Valpurgi y la noche de los difuntos. Aunque la historia del horror de Dunwich, que duda cabe, es extraordinaria, es cierto que el Oscar, más allá de una colaboración que hizo con Auguste Derlés y en otro poema que también incluyó a la ciudad de Dunwich simplemente mencionándola, poco más hizo el Gran Maestro, poco más aportó sobre esta ciudad. Sin embargo, sí es cierto que engatuzó los corazones de muchos otros autores, es normal porque la historia es muy atractiva, de modo que finalmente, iniciándose en Derlés, se creó lo que se denominó el Ciclo de Dunwich, el cual realmente comenzaría, no en la propia obra de Loscra, sino, según Robert M. Price, en Arthur Machen. Que Arthur Machen, ya sabéis que fue una gran inspiración para el Maestro Howard Philip Loscra y en concreto el Ciclo de Dunwich iniciaría con las obras de Arthur Machen, El Gran Dios Pan y El Pueblo Blanco. Yo personalmente he leído Arthur Machen, efectivamente, porque yo he explorado a todos los miembros del Círculo anteriores y posteriores y no comulgo demasiado, o sea, no acabo de encontrar lo que Howard Philip Loscra veía en Arthur Machen. Seguramente será que cuando lo leí no era el momento adecuado o que tenía la expectativa demasiado alta, pero no encuentro el horror cómico que sí esperaba encontrar en Arthur Machen. Sin embargo, no quiere esto decir que no sea todo un elemento referente dentro de la literatura de terror gótico. Por tanto, ¿qué relatos deberíamos leer para conocer más sobre la ciudad de Dunwich? Y me voy a referir al Ciclo de Dunwich, ¿de acuerdo? En primer lugar, en el primero de todos, apartando a los relatos de Arthur Machen, como he dicho, apareció por primera vez el horror de Dunwich de Howard Philip Loscra. Luego después el que acecha en el umbral, como colaboración de Loscra y de Lesh, la habitación cerrada de Auguste de Lesh, la torre redonda de Robert M. Price, el salto del diablo de Richard Alupoff, el camino a Dunwich de Ben y Dick, La cabaña del árbol, que fue una colaboración de Robert M. Price y Pugmire, No puedes llevártelo contigo, de C.J. Henderson y La espera de Wilbur Watley, de Robert M. Price. Luego después hay campañas de juegos de rol, hay videojuegos, hay muchísimas referencias en la música metal, en fin, hay muchas historias en torno a Dunwich, aparecen en un montón de sitios. Pero como siempre el objetivo de esta saga es acercaros los relatos a los que podéis conocer un poco más cada uno de los elementos de los distintos capítulos. Así que bueno, nada más, simplemente como siempre, si tenéis algún comentario o algo que decir sobre esta ciudad, lo dejáis aquí debajo. Y bueno, si en algún momento os interesáis en alguna de mis obras, para aprovechar la promoción que tengo ahora corriendo, pues nada, contactad conmigo por las vías que antes os comenté. Y como siempre, la semana que viene volveremos a hacer el miércoles en Instagram una nueva lección y veremos más que nos toquen el próximo domingo. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un abrazo, cultistas!